Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. Estado de Querétaro. El proyecto Paseo 5 de febrero estará listo en marzo. La conclusión de la obra de Paseo 5 de febrero podría extenderse hasta el mes de marzo y no a finales de febrero, como se anunció el mes pasado, informó el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas. Apuntó que el retraso de la entrega de las obras no ha representado que aumente el monto de la inversión de este proyecto y hasta el momento ya se han pagado cerca de 3.000 millones de pesos, de un total de 6.600 millones que costará. El carril confinado del transporte público en Paseo 5 de febrero entrará en operación antes del mes de marzo, aseguró el gobernador Mauricio Curi González. En entrevista el mandatario queretano detalló que actualmente el carril confinado no está en operación para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte, ya que se siguen haciendo obras en la parte superior en los tramos de Záragos e Itlacote, reconociendo que los tiempos de la obra no se cumplieron, esperando que la ciudadanía valore la decisión tomada para intervenir la vialidad. La verdad es que ya está todo listo, el problema confinado es que queremos que sea totalmente seguro, como todavía hay obra en la parte de arriba, en Záragos y en Itlacote, no queremos que arriesgara a las personas. ¿Podría ser hasta marzo? Con relación al proyecto del acueducto 3, el mandatario queretano indicó que ya hay avances con la federación, esperando que se pueda realizar un anuncio al respecto en la próxima visita del Ejecutivo Federal a la entidad. Ayuntamiento de Rayón, pavimentación con concreto hidráulico en la calle Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludándoles con mucho cariño y respeto, pues bueno, checando los trabajos de la gente que anda aquí elaborando, a los ingenieros, y pues agradecerle enormemente a nuestro gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ya que gracias, gracias a la gestión de un servidor, y gracias por formar parte importante de gran equipo, y que siempre el gobernador pues está, está ahí, voltea a vernos. Gracias gobernador Ricardo Gallardo Cardona, gracias, muchas gracias Edesor, Nachito, muchas gracias Nachito, gracias al equipo. De verdad que esta calle va a ser muy importante en nuestro municipio, ya que conduce a la Universidad Benito Juárez, una universidad que gracias a nuestro presidente de México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, se construyeron solamente dos universidades en todo el estado, una en Aquismón y la otra aquí en Rayón, el cual me siento muy contento, muy gustoso de que aquí Rayón tenga su Universidad Benito Juárez. Muchas gracias a nuestro presidente de México, y también reiterar el enorme agradecimiento a nuestro gobernador, porque estamos construyendo Rayón, estamos trabajando, estamos dejando una bonita huella, una huella de ejemplo, de trabajo, de unión, y pues bueno, está también el Banco del Bienestar, si nos vemos hacia allá, está el Banco del Bienestar, donde esta calle va a ser muy importante, por el número de gente que va a visitar el banco diario, gente que muchas de las veces, pues no tiene a veces hasta para trasladarse aquí, gente que a veces viene con sus andadores o en sillita de ruedas, y pues queremos dar todas las condiciones para cuando vengan a retirar su pensión. Y toda la gente en general, esto nos beneficia a todos, así es de que nosotros, a seguir trabajando, a seguir construyendo, y siempre de la mano del gobierno federal, siempre de la mano de nuestro gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Muchísimas gracias, bendiciones para cada uno de ustedes. Ahorita nos vamos a trasladar, estamos también construyendo un pozo de agua, que sería el pozo número 6. Gracias, ánimo, buenas tardes, adiós. Ayuntamiento de Sacualpán de Amilpas, rehabilitación del canal Ferrerías. ¿Qué tal? El día de hoy hicimos un recorrido aquí en Tlacotepec, en el canal Ferrerías, recorrimos la obra que se está haciendo en conjunto, la Conagua, la Seagua y los ejidatarios, donde el ayuntamiento aportó el recurso que les tocaba poner a los ejidatarios, y bueno, nos está haciendo esta obra beneficio, no solamente de Tlacotepec, sino también del ejido de Sacualpan y del ejido de Temuac. Por aquí pasa el agua que va hacia las presas, y bueno, ya ahora ya se va a optimizar más, ya no se va a desperdiciar, ya los tubos ya estaban obsoletos, miren, ahí se pueden ver que ya estaban totalmente asolvados, y ahora ya con este canal abierto, pues va a ser más fácil poder transportar el agua. Entonces, con esas acciones seguimos trabajando por la unidad de progreso de los ejidos, y también agradecer a los comisariados ejidales, tanto al amigo Salvio y al amigo Camilo, por el trabajo en equipo. Saludos. Buenas tardes, soy Pedro Camilo Barreto Vidal, comisariado ejidal del municipio de Sacualpan. Por parte del apoyo del FAEDE, tenemos la rehabilitación del canal Ferrería, que el municipio a través de este programa nos dio un 25% que era el que tenía que poner el productor, que hará posible que nuestras presas se llenen mucho más fácilmente, porque el agua va a correr con mayor velocidad y sin menos trabas. Muchísimas gracias al ayuntamiento. Buenas tardes, soy el comisariado general de Tlacotepec. Gracias al apoyo del presidente, nuestro presidente Daniel Domínguez Ocampo. Es una obra que beneficiará a tres ejidos, tres ejidos que son Temuá, Sacualpan y Tlacotepec. Esto es con el fin de que Calagua llegue más rápido a los ejidos y sea más el agua que llegue, porque así como se encontraba, no llegaba rápido porque se atrapaba el tubo y era un problema para estar desestorbando. Este año sigamos trabajando igual para beneficio de los productores de ambas comunidades. Ayuntamiento de Escobedo, construcción del tanque de almacenamiento Nueva Castilla II y la rehabilitación y ampliación del Sistema Monterrey. Siempre es un gusto recibir al gobernador Samuel García Sepúlveda. Siempre es un gusto porque siempre que viene a Escobedo viene con noticias nuevas y en esta ocasión viene con esta gran noticia del inicio de obras de infraestructura de agua y drenaje que sin duda van a beneficiar a Escobedo, sobre todo en la zona norte y poniente de la ciudad. La zona de la Alianza, la zona de la Colonia 18 de Octubre, San Marcos, colonias que se habían visto afectadas por las deficiencias en la infraestructura. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias por esa empatía, por esa empatía con Escobedo. Y aquí se demuestra claramente, esta obra, como lo dijo hace un rato Juan Ignacio, se va a ejecutar con una mezcla de recursos federales y estatales. Y con eso se demuestra claramente que cuando se trabaja en armonía, cuando se trabaja coordinadamente, cuando hay diálogo y respeto institucional, los beneficiados son los ciudadanos. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial para Escobedo. Ayuntamiento de Amozoc. Rehabilitación y ampliación de la unidad básica de rehabilitación para adecuarla como centro de rehabilitación integral. Tu bienestar es nuestra prioridad. Tras el impulso y proyecto del sistema municipal DIF a cargo de la presidenta Suri de la Rosa Ruiz, en Amozoc se construye la rehabilitación y ampliación de la unidad básica de rehabilitación para adecuarla como centro de rehabilitación integral. Espacio que permitirá mejorar la calidad de vida de muchas personas, no solo del municipio, sino de toda la región. Seguimos trabajando. Estado de Puebla. Inauguración del Mercado Municipal de Miauatlán y la reconstrucción del Hospital Dr. Rafael Serrano, El Batán. Estad de Puebla. 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 Estad de P